Hola, hoy vamos a estar hablando sobre uno de los nudos más versátiles en el mundo del montañismo y es el nudo mariposa. Yo soy Rafael y bienvenidos a Rescate al Día. El nudo mariposa es uno de esos nudos imprescindibles en el mundo de las cuerdas. Así que sin más, les invitamos a que vean cómo se hace. Rescate al Día Rescate al Día Rescate al Día Gracias por ver el video.